Hola y bienvenido a Loloceno. En el último tiempo, el tema de la basura y la contaminación en los océanos ha ganado mucha atención. Como consecuencia de esta mayor conciencia sobre el problema de la basura, muchos se han dado cuenta de que gran parte de estos residuos provienen de productos plásticos desechables, como bombillas, cubiertos, vasos y envases. En la lucha contra estos productos han surgido una serie de alternativas biodegradables que prometen ser más ecológicas. Así, en vez de bolsas plásticas, estamos viendo el retorno de las bolsas de papel en los supermercados. Algo similar ocurre con las bombillas plásticas que están siendo reemplazadas por bombillas de papel y muchos cubiertos y envases están viendo alternativas hechas de madera, especialmente bambú. Finalmente, en el último tiempo han aparecido también los llamados plásticos biodegradables. Estos productos nos parecen más ecológicos de manera casi automática, puesto que cualquier cosa es más ecológica que el plástico, ¿no es cierto? Pero la verdad es que la respuesta depende de qué es lo que consideremos como ecológico. Qué tan ecológico es un producto no depende únicamente del material del que está elaborado, sino del conjunto total de su ciclo de vida, es decir, desde que el producto es creado hasta su fin. Así, por ejemplo, el hecho de que estos productos estén hechos de materiales biodegradables no significa que su impacto ambiental sea menor, sino apenas que no contribuyen al problema de la contaminación plástica de los océanos. Esto definitivamente es un aspecto positivo, pero los productos biodegradables vienen con una serie de aspectos negativos que también es necesario considerar. En primer lugar, producir papel y madera tiene un impacto mayor que producir plástico. Para ambos materiales es necesario contar con plantaciones, las cuales muchas veces vienen a expensas de bosque nativo. Además, es necesario un consumo intensivo de agua hasta que los árboles están listos para talar. Si quieres saber más sobre qué es la huella ambiental de un producto, te recomiendo que veas uno de mis videos anteriores haciendo clic en el link que aparece arriba. También te recomiendo las TED Talks de Leila Akaroglu, de la cual veremos un fragmento a continuación. Cuando las personas miran el bolso de plástico, probablemente piensan de algo así, lo que todos sabemos que es absolutamente terrible y deberíamos evitar estos tipos de daño ambiental. Pero las personas a veces no piensan de algo así, lo que es el otro lado del espectro. Cuando producamos materiales, tenemos que extratarlos desde el ambiente y tenemos que tener un montón de impactos ambientales. hidrógeno global cuando su degradación ocurre en lugares como rellenos sanitarios o vertederos. En estos lugares, la basura se encuentra tan compactada y apretada que no hay suficiente oxígeno para que ocurra una adecuada descomposición. Cuando esto pasa, el resultado es lo que se conoce como descomposición anaeróbica, es decir, sin aire, y los desechos se transforman en metano, el cual es un gas de efecto invernadero 25 veces peor que el dióxido de carbono. Los vertederos y rellenos sanitarios son de hecho uno de los principales contribuyentes al calentamiento global precisamente por esta razón. Se estima que aproximadamente un 15% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero provienen de vertederos y rellenos sanitarios. En este sentido, las alternativas de papel o bambú son excelentes si es que podemos asegurar que serán descompuestas en un ambiente aeróbico, como el que ocurre en una compostera o vermicompostera. Alternativamente, los desechos orgánicos pueden ser enviados a un biodigestor, donde se degradan mediante descomposición anaeróbica, pero los gases son luego utilizados como energía, lo que evita así que lleguen a la atmósfera. Sin embargo, los biodigestores aún son poco comunes, y la mayor parte de los productos biodegradables acaban en la basura común y terminan llegando a vertederos y rellenos sanitarios junto con todos los demás residuos. Así, por ejemplo, un cepillo de dientes de bambú no es necesariamente mejor para el medio ambiente que un cepillo de dientes es hecho de plástico, a no ser de que después de los tres meses de uso recomendado por odontólogos que le des a tu cepillo, lo tiras a una compostera en vez de a la basura. ¿Pero qué pasa cuando estos productos hechos de materiales biodegradables llegan a ríos, lagos y océanos? La contaminación plástica de nuestras aguas fue una de las principales razones por las que fueron creados después de todo, así que de seguro no debería haber problema con que lleguen al agua y se degraden en un ambiente natural y oxigenado, ¿verdad? Bueno, eso es cierto, excepto si llegan en cantidades demasiado grandes. Los residuos orgánicos pueden ocasionar un fenómeno conocido como eutrofización si llegan en gran número a un cuerpo de agua. La eutrofización es básicamente cuando existen demasiados nutrientes en el agua, lo que causa la proliferación de algunas bacterias y algas que pueden perturbar el equilibrio del ecosistema. Cuando esto ocurre, el oxígeno en el agua se agota y causa la muerte de la mayoría de las especies, reduciendo así la biodiversidad del ambiente a niveles críticos. Es imposible adivinar las consecuencias que podría tener para nuestros océanos que toda la basura plástica que está llegando ahora a los mares fuese reemplazada por basura orgánica, pero lo más probable es que no sean demasiado buenas. Entonces, ¿cuál es la mejor alternativa? Si tuvieras que elegir ahora entre una bolsa plástica y una bolsa de papel para tus compras, ¿cuál escogerías? La mejor respuesta es ninguna. La mejor alternativa es que escojas una bolsa reutilizable de género y lo mismo puede decirse para todos los demás productos desechables. En vez de bombillas plásticas o de papel, la mejor alternativa es que lleves tus propios cubiertos contigo. El verdadero obstáculo para vivir en un mundo sin basura no es el plástico, sino la cultura de lo desechable, la cultura del usar y tirar. Es, afortunadamente, un problema mucho más fácil de solucionar, porque no requiere de nuevas tecnologías ni materiales, sino simplemente de mayor conciencia y de fomentar hábitos tan simples, ecológicos y ahorradores como llevar tu propia botella de agua o taza de café, decirle no a cosas que no necesitas y detenerse un minuto a pensar sobre el destino de nuestra basura y sus consecuencias. Espero que hayas disfrutado de este video y hayas aprendido algo nuevo. Si así fue, dale like y suscríbete a este canal para ser notificado de nuevas subidas. Gracias por tu atención y bienvenido al Holoceno. ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video!